mi gente así como quedan miren miren como quedan todos esos rolos son los que se van a cedrelo que trallón miren todos esos rolos son los que se van a cedrelo entonces entonces también ustedes si lo quieren sellar un poco más pueden utilizar una aguja para enredar un poco miren como no los enredan tanto y así miren como se enredan ya ahí no se van a deshacer cuando ustedes se los mojen miren yo no se los voy a coser pero miren como queda miren más o menos como quedó yo no se los voy a coser porque no quiere mago pero tú no es que acabamos de hacer una piedra miren miren ahí ya está esa se puede decir que es un drelo eso pero se lo vamos a ver así pero está acá en el lugar